Tenemos un premio hoy y atención porque tenemos un super premio para el ganador. Vamos a tener una cuenta regresiva de 10 o de 15 segundos y cada persona va a tener que tratar de embocar la mayor cantidad de pelotitas. Este es el límite, hasta acá puedo y ahí vamos así. ¿Y qué vendamos? Y ahí, por ejemplo, premio sorpresa que trajo Lourdes, un premio sorpresa. ¿Qué premio? Las pelotitas. Cualquier pelotita. Verá que tenemos que tener una cuenta regresiva, ¿eh? Cierto. Vamos a hacer hombres contra mujeres. Ya está, me gusta. Dale, dale. Ya está, hombres contra mujeres. Y no hay modo de estar con las mujeres. ¿Cuánto puede tirar cada uno? No, no. Cuenta regresiva, cuenta regresiva. Ok. Vamos a tener una cuenta regresiva. 15 segundos, 10 segundos por persona. ¿Cuántas pelotitas tiran ellas? La cantidad que vos puedas tirar en el tiempo. Espera, espera, espera. Tenemos que tener una cuenta regresiva, ¿eh? Bueno, tenemos, bueno. Bueno, ¿y cuánto ha pasado? Bueno, uno cada, va, espera. Un intento. Un intento. Un intento y listo. Dale. No, cada uno por tuyo. Dale, un intento. Tengo un equipo. Dale, un intento. Dos intentos por persona. Ahí está, dos intentos. Ahí está. Muy bien, intento de Amparo. Vamos, Amparo. Tres, dos, uno, vamos. Cuatro. ¡Oh! ¡Vale, Amparo, Amparo, Amparo! ¡Vale, Amparo! ¡Vale, Amparo, Amparo! ¡Vale, Amparo, Amparo, Amparo! ¡Aguete, Amparo! ¡Vale, Amparo! ¡Vale, Amparo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Vale? ¡Dos, tres, tres! ¿Vale? Dos, dos. Espera, dos, dos de gocas. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora no poco! ¡Vamos, vamos, pero! ¡No tenemos que aportar! ¡Nada, no te comes nada! ¡Sale! ¡Nada, un poquito, mira ahora! ¡Eso! ¡Buen! ¡Eh! ¡Eeh! ¡Vale, dale! Venga, Dani, te toca. Hasta ahora tienen dos las mujeres. Una y una, ¿no? Uno, nosotros uno y ellas dos. Ah, bueno. Bien. Ahí está, no va a conocer nada, nada, nada. Nadie, dos a uno, dos a uno. Cuidado, Dani. No, vaya así. Cuidado, Dani, cuidado. Dale, 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 vamos, que tenemos que matar. Dale, que tenemos que matar. Bien. Dos a dos, dos a dos. Empates. Penales. Tres a dos. No. Dale, 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 tres a dos. Dale, 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 dale. Tres a dos, dale, dale. Cuatro a dos, cuatro a dos. Mirá, este, mirá. Cuatro a dos. Última vuelta. Última vuelta ya. Última vuelta ya, eh. ¿Qué nos pasa a los peredales? Cuatro a dos. Uuuuh. Solamente dos pelotas. Y dos. Ahí está, dale, sale. Cuatro a dos, estamos yendo. Esa caja está ubicada. ¡Ah, sí! Está chichada. ¡Ah, bueno, Dani, bueno! Vamos allá. Dale, uno, dos, te pido, Dani. ¡Va, tío, Dani! ¡Va, tío, Dani! ¡Wow! Ahora ahí. Ya se acabó. ¡Ten, ven, ven! Cuatro a dos, cuatro a dos. Cuatro a dos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Asegurada, vamos! Ahí está, dale, otro, otro. ¡Cuidado, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hacer banderas deUS praticamente recingrados ¿Crees change algo? Yo, pero tengo que esperar ¡No, tué...! No You need help No They need help Me need help No ¡No! Ahora que es usted ¡Ya, barатalo, sué... ¡izará! ¡Marati! ¡Marosa, sué! ¡Marate, clothes!